Yo creo que ha sido un partido de un ritmo alto, de dos buenos equipos, por parte de ellos yo creo que es un equipo bien trabajado, con mucho ritmo, con mucha presión, y donde nosotros fuimos capaces de varias veces romper esa primera línea de presión y llevar pelotas a banda, que es lo que buscamos para buscar centro. Yo creo que ha sido un espectáculo de fútbol, por parte de los dos equipos. Sí, que hoy en esta liga y en el fútbol hacer tres puntos es muy complicado y cualquier contrario, cualquier equipo te puede hacer mucho daño y seguir con la dinámica de sumar y de sumar y haciendo buen fútbol. Yo he salido contentísimo hoy y espero que la gente que haya venido aquí ha disfrutado, y el que lo ha visto en la tele también ha disfrutado, y eso sirva para que la gente siga creyendo en nosotros y vengan a vernos. ¿Cuál está de un partido para terminar este año y que es la Navidad, a la ocasión de Navidad, 8 puntos, llegan al segundo, pero no siempre. Hay bastantes puntos, ¿no? Sí, pero no hay que dormirse, esto es larguísimo, quedan muchísimos puntos, muchísimas batallas, y que hay que ir partido a partido, que ahora tenemos una renta que es importante, pero que no basta para llegar al final, con lo cual hay que seguir peleando.